Estamos en eso, estamos revisando ya estos temas, estaremos en los próximos días también trabajando con el Poder Judicial, hay leyes secundarias pendientes, trabajaremos en ellas, sin duda alguna hasta el día de hoy no han presentado algunas propuestas las que siguen, pero en cuanto las tengamos pues es la obligación de este Congreso a atender todo lo que nos mantiene. Por supuesto, y diálogo, y respeto.